Bueno, contanos un poco esta entrega que están realizando aquí en el Club de Leones, a qué obedece, qué es lo que se forma, han trabajado para poder colaborar con estas instituciones. Sí, buenas noches. Bueno, una vez más, el Club de Leones, siempre al servicio de la comunidad, en este caso estamos haciendo entrega de mercadería y de elementos de limpieza a cuatro escuelas que funcionan comedores en cada una de ellas, así que en este caso estamos haciendo entrega de mercaderías y demás cosas para los dichos comedores. Ahora son cuatro escuelas, ya termina el año, pero el año que viene retomaremos con otras escuelas que tengan comedor para seguir ayudando un poco a su retardo, sobre todo lo que es la comida diaria de los chicos. Bueno, han venido trabajando, obviamente, con distintas actividades. ¿Esto es el fruto de...? Bueno, esto es el fruto de lo que nosotros hacemos con recaudaciones. El Club de Leones es una entidad que está al servicio de la comunidad, al servicio de la gente que necesita, en este caso estamos ayudando a escuelas. Es el fruto de eso, del trabajo de los Leones, que estamos en distintas cosas para recaudar, y en este caso, escuela. A nosotros nos gusta mucho cuando hacemos este tipo de obras, siempre hacemos obras, pero este tipo de obras, ayudando a escuelas y sobre todo chicos, es una de las cosas que más nos pone contentos, ¿no?, cuando podemos entregar este tipo de ayudas. La comunidad colabora con ustedes, porque se devuelve, ¿no?, en cierta forma esto. A la hora de ir a comprar, también a quienes nos proveen de estas mercaderías, ¿tienen esta contemplación de que ustedes están colaborando, ayudando? Sí, por supuesto, son muy considerados, estamos haciendo... Esta compra que hicimos, se la hicimos a una empresa local, que ya le hemos hecho compras en otras recaudaciones, en otras donaciones, así que con nosotros han colaborado con una rebaja de los productos, así que todo el mundo colabora. En este caso, esta empresa local, pero en general, la comunidad de Cazar es la que colabora siempre con el club, ¿no? José, bueno, desde hace muchos años que vienen trabajando en lo que es el tema de salud, y más allá de lo que tiene que ver con ustedes, con el banco ortopédico, con lo que es el trabajo de mejorar la visión de la gente, trabajan lo que es la parte de diabetes. Con esta oportunidad, ¿qué es lo que tienen previsto hacer? Nosotros, primeramente, gracias por venir, como siempre, al Club de Leones, un poco a enseñar todas las obras que hacemos, gracias, Fernando. Año a año el Club de Leones trabaja en diabetes, en charlas, el 14 de noviembre fue el día de la diabetes, pero bueno, tenemos la suerte que este viernes, 4 de diciembre, a las 20 horas, va a estar el doctor Marañón dando una charla sobre diabetes, acá en el Club de Leones, un poco, como se ha hecho otros años con otros médicos, lo estábamos haciendo con él por primera vez, así que bueno, es la charla que va a hacer a las 20 horas, y invitando a toda la comunidad de Carlos Cazares, para que estén presentes acá en la sede del Club de Leones. Y a su vez, por un poco, el doctor Marañón trae dos pedidores de glucemia, que va a ser sorteado entre las concurrentes, así que bueno, es un poco también para agregar, y bueno, seguimos trabajando para la gente como siempre. Uno recuerda cuando empezaron a hacer las primeras charlas, bueno, la concurrencia, de a poco era como algo desconocido, ¿no? Como que todavía se le tenía temor, y de a poco uno ve que con este tipo de charlas que ustedes brindan, estas capacitaciones, la gente le va perdiendo el miedo y se va informando que es lo mejor que puede hacer, ¿no? Sí, año a año la gente va concurriendo cada vez más, gente, hay que ser un poco con tiempo, porque estamos a partir de esta semana haciendo difusión, pero la gente participa, quiere interesarse sobre cada charla que hacemos, porque bueno, a veces por ahí pueden tener algunos compañeros de esto, o un familiar, pero cada año viene cada vez más gente. Lamentablemente también a veces, lamentablemente por poder tener una enfermedad, o algún enfermo, o ellos, pero también un poco para informarse. Juan, si bien, bueno, el tema de diabetes, preguntarte, porque hace un tiempo cuando vino el gobernador, el nuevo gobernador, hablaban sobre la inauguración de algunas clínicas oftalmológicas y el trabajo que iban a tener ustedes. ¿Han empezado a trabajar? ¿Se han reunido? ¿Hay gente que ya por ahí está, se ha acercado para ser atendida? Sí, mirá, casualmente este sábado pasado estuvimos en la ciudad de Junín, en una reunión de zona, y uno de los temas que se tocó fue ese. El hospital oftalmológico está funcionando en el hospital de Lincoln, y abarca un radio de 150 kilómetros que va a atender a todos los pacientes que no tengan algún tipo de ayuda ni obra social. Así que eso ya está en marcha, ellos ya han recibido más de 400 visitas, y lo que nos quedaría por hacer, porque eso ya escapa un poco a lo que es el club, es un convenio que tiene que hacer entre municipalidades. En este caso sería entre la de Lincoln y Cazares, para poder movilizar y trasladar a la gente, pero el hospital ya está funcionando perfectamente. ¿Y ustedes, la gente, se tiene que acercar acá, o tiene que acercarse con ustedes acá, teniendo ya en cuenta que no tienen una obra social, que no tienen recursos? Claro, nosotros todavía, esto es más que nada, ellos lo han hecho de forma local, toda la gente de Lincoln es mucho más fácil para movilizar. Cuando ya pasa de partido a partido, se complica un poco porque hay convenios que escapan un poco a lo que es el manejo que puede hacerlo el club. Estamos esperando, nos están haciendo una carpeta para ver qué tipo de papelería o qué tipo de trámite hay que hacer entre municipalidad y municipalidad, que cuando nosotros lo tengamos, se lo vamos a acercar a la municipalidad para que eso se pueda poner en marcha. Es una obra muy buena la que ha hecho, esto ya a nivel internacional, porque esto ya viene de afuera, cuando se hace un hospital o un tipo de obra tan grande como esta, ya sale fuera de lo que es de los León Argentinos, va a la matriz internacional, que es la que aprueba la compra, en este caso el aparato, para operar, o recatarata, y todo ese tipo de tratamiento que se pueda hacer. Se aprueba eso y se manda y ahí se hace, pero ya después depende de cada municipalidad cómo lo maneje con su hospital. En este caso estamos esperando que nos manden la papelería para nosotros saber cómo tenemos que actuar. No obstante eso, seguimos trabajando como siempre lo hace el club, atendiendo a chicos que necesitan anteojos, o tratamiento, o visitas al médico. Gracias a vos Fernando por acercarte y por estar siempre presente con nuestras obras y cuando tenemos alguna cosa por hacer. Gracias. 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 Bueno, por último tenemos al centro complementario número 801. Gracias. Bueno, arranca, ¿no? En principio va a ser con el cierre de los talleres y qué es lo que queda de aquí hasta fin de año. Bueno, no, eso, hasta fin de año queda. Nosotros cerramos ya la actividad. Esta semana concluyen los talleres porque están terminando de elaborar algunas cosas que van a estar expuestas el fin de semana. La idea es hacer dos días, como hacemos siempre, sábado y domingo. En este caso va a ser este sábado 5 y domingo 6. Dentro de lo que es el centro cultural, el salón, van a estar las exposiciones de los talleres que se llevaron a cabo todo el año, como es arte, animación audiovisual, tallado en madera, soguería, telar mapuche, crochet, fotografía, cerámica esmaltada, alfarería, todo eso va a estar expuesto en los distintos lugares dentro de lo que es el salón. Y, por otro lado, ese día también sábado vamos a tener la parte de música y de danza. El taller de danza folclórica va a presentar unas parejitas, unos chicos que van a bailar unas danzas de lo aprendido en el año. Por otro lado, el coro municipal, que también se reorganizó a mediados de junio y ya llevamos un encuentro a favor. Hemos asistido a un encuentro en el cual fuimos invitados a San Pedro, el 17 de octubre, con mucho éxito. Fabián Miranda, que es el nuevo director del coro, realmente ha conglomerado muy bien a todo el grupo, la gente muy contenta, estamos avanzando bien con los temas. Así que, bueno, Fabián también quiere estar presente y con tres temas va a estar el coro municipal. Y, por otro lado, también el trío de estas tres chicas, de Mónica Rodríguez, Mariana Palopoli y María José Miglorino, que ellas se presentaron este año en Barlovento, desafío cultural, y ganaron primero la etapa regional como conjunto vocal y después finalistas. Así que, bueno, ellas fueron las ganadoras de este año del premio de conjunto vocal, así que también las invité para que hagan un par de temas. Y el día domingo seguimos con las exposiciones y le agregamos a la tarde, o sea, todo esto va a ser a partir de las siete y media de la tarde, 19, 30 horas, tanto el sábado como el domingo. Seguimos con las exposiciones para que la gente lo pueda ver y el taller de circo, que este año había comenzado con profesores locales, porque no sé si te acordás, hemos hablado en otras oportunidades el año pasado y anteriores, habíamos comenzado con Marcelo Sendali, al cual agradezco muchísimo que él vino durante dos años y formó un poco, hizo de formadores y, en este caso, muy buena formadora, Vanina Canepa, que tomó las riendas este año del taller de circo, junto a Julio Arenas y Beto Liberotti. Y, bueno, fueron dividiendo chicos, adolescentes y adultos, y sobre todo lo que tiene que ver con tela, trapecio, el aro, la parte de acrobacia. Así que, bueno, entre los chicos y los profesores, el día domingo los invitamos que van a hacer también una demostración acá. Con eso, damos por finalizado la actividad cultural, porque ya después vienen otra serie de actividades en la comunidad, con los egresos, los colegios, entonces nosotros ya directamente cerramos la actividad con miras hacia el año que viene, después hacer una programación para el 2016. La parte protocolar, ¿cuándo se va a desarrollar? ¿El día sábado? El día sábado, el día sábado, que es un protocolo muy light, porque para no hacerlo tedioso con los certificados, cada profesor, que ya lo venimos implementando, va a tener los certificados para entregarlo a sus alumnos. Yo haré el agradecimiento propio que se hace todos los años a todos los profesores, y un poco muy breve al raconto de lo que fue la actividad. Y este año con un proyecto muy bueno también, que fue el de la Orquesta Escuela, que también va a tener su propio cierre, que estamos viendo la posibilidad de hacerlo para el día 11, pero eso después tengo que hablar con Mónica Rodríguez, que es la coordinadora, y Daniel Nieva, y la gente de la Casa del Niño, porque la Orquesta Escuela funcionó durante todo el año en la Casa del Niño, ¿no? Así que también es partícipe de eso. Horacio, lo bueno de esto es que uno recuerda, ¿no?, cuando empezaron los primeros talleres hace un montón de tiempo, y la idea, cada uno de los profesores que venía de provincia hacía, la idea es formar formadores, y después de mucho tiempo creo que se puede decir que el objetivo cumplido. Sí, 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 esa era mi intención, es lo que me interesa. O sea, vos tenés un profesor que traés de otro lado, y lo importante es que te vaya dejando gente para que vos tengas acá, y que puedas poder aprovecharlo con tu propio elenco, digamos, que eso es lo bueno, así fue entallado en madera, con Everdoqui, en Soguería con Julio Pinto, en Circo con Vanina, así que bueno, esos eran los que se venían, los que traían, traíamos desde afuera, que es lo importante de tener tus propios... También, mirá, me olvidaba destacar algo importante también, que tuvimos este año una extensión de Crochet en la localidad de Cadret, que fue impresionante la cantidad de gente, y fíjate vos que también hubo una participante en Barlovento que ganó, y ganó también, y fue, bueno, Fabiana, que es la coordinadora de Barlovento, hizo el viaje a Mar del Plata, y la señora fue con su marido, por supuesto con la acompañante, disfrutaron esos tres días del viaje a Mar del Plata este año, así que bueno, Cadret, más de 25 personas, mujeres todas, ¿no? tuvo mucho éxito, y este taller estuvo a cargo de Karina Mestre, así que contentísima Karina, viajaba los jueves, y fue impresionante la respuesta que hubo, así que bueno, vamos a ver también, porque también siempre es lo que me preocupa, de poder llegar a asistir en las localidades rurales los talleres, por eso siempre les pido que me digan cuáles son, en este caso ellos solicitaron, y bueno, como el grupo era bastante importante, se pudo mandar un profesor, porque eso es lo que interesa a veces, cuando vos pones a consideración, una serie cuando empezamos con las inscripciones a los talleres, cuáles son lo que la gente por ahí la demanda, porque por ahí tres, cuatro, no sé si te conviene poner un taller, pero ya de diez para arriba es importante el núcleo, y después mantenerlo durante el año. Horacio, para finalizar, si tuvieras que hacer un balance de lo que ha sido este año, un año atípico, cortado por elecciones, con un montón de cosas, ¿cuál sería? Sí, sí, bastante complicado. De todas maneras, yo nunca resto, ¿viste? Siempre sumo, no fue un año más brillante, hubo años mucho más potenciados que otros, pero bueno, despuntó muy bien, tuvo un principio muy bueno, todo lo que empezamos a armar la actividad cultural, después tuvo una pequeña meseta, pero en definitiva un año positivo, ya te digo, no resto, al contrario. Y lo que saco de esto de bueno también, que bueno, las actividades que hacemos en conjunto con el museo, con Teresa a través de la Dirección de Patrimonio y Museo y Turismo, el Café Literario que llevamos a cabo también, un encuentro mensual, este año se hizo un taller de narrativa con Karina Cossel, la gente estaba muy contenta, entonces todo eso vamos sumando, y a mí lo que me interesa es lo que, como balance que hago de todos los años, de poder seguir estos, o sea que la continuidad de estos talleres, ¿viste? que son sustentables, y vos los pones a consideración todos los años, y tenés una cantidad muy importante de alumnos, tanto de niños, adolescentes, como de adultos, en los distintos talleres que ofrecemos.